Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi regalo de Dios, mi tierra que fluye leche y miel La promesa de Dios para mi Gracias Señor Yo te prometo que lo cuidaré Y un reflejo tuyo será Guiaré sus pasos, le enseñaré a caminar Y con todas sus fuerzas A tu nombre adorar A tu nombre adorar A tu nombre adorar Mi tierra que fluye leche y miel La promesa de Dios para mi Gracias Señor Yo te prometo que lo cuidaré Y un reflejo tuyo será Guiaré sus pasos, le enseñaré a caminar Y con todas sus fuerzas A tu nombre adorar A tu nombre adorar Tu nombre adorar Yo le enseñaré Yo le enseñaré Que solo tú eres Dios Tu nombre adorar Sus pasos lo guiaré a caminar Sus pasos lo guiaré a caminar Le enseñaré a caminar Le enseñaré hacia ti mi Dios En tus manos En tus manos No pondré En tus manos No pondré